ya ahora ya estamos en vivo tres segundos dice esto vamos a empezar desde ya buenas tardes gente bienvenidos a otro sábado de transmisión de vivo todavía no hay nadie todavía conectado dice cero y arriba ya van a llegar con calma vamos a empezar a moverlo porque esto es que hay que empezar a moverlo y hay que llegar la gente lo pueden compartirte igual a través del blog de carlos se llama la página sí estaba sonando en el celular no sabes de eso a su hijo chico yo solo sé hacer cómics tan como el coco legrán cuando decía que se iba aquí por la casa no iba a ser prender ni no sé si me pasan algún link no sé yo le puedo decir aquí a mi señora mi hija que hagan algo que lo busquen ahí en el blog de carlos está el compartido en tres partes y ahí está ahí estamos compartiendo mi perfil también lo vamos a ver vamos a ver el año el año pasado el año 2020 2021 con esto de la pandemia se me ocurrió la gran idea de invitar a autores de cómic nacionales no me da el presupuesto para invitar a los internacionales todavía aunque se puede algún día y si se puede y ahora vamos a empezar de nuevo ya está en la versión 2022 y nada menos que traje a dos invitados que los invité prácticamente porque se me tiraron la noticia muy buena una colaboración o sea no una colaboración la llegada a una nueva casa editorial me refiero a don patricio hernández cierto los apellidos y don david alarcón montesinos cierto que son bueno patricio patricio don patricio es el creador cierto del personaje darken que se publicó que se publicó ya hablar de eso se publicó hace un poco años atrás no me paquemos paquemos a sentirnos tan viejos no es cierto hace un par de años atrás pero la juventud es interna no es pero es claro mi rodilla todos los días me lo confirma de la derecha ahora bien la derecha la tengo 8 pero oye y david que viene siendo como el sancho panza del quijote una cosa así o las relaciones distintas yo creo que somos más más padres que que sancho y quijote somos más como como un cooperativo en un videojuego un cooperativo en un videojuego buenas 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 gracias sí 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 oye patricio empecemos tiene un activo de lleno ya yo soy de región yo soy de temubo y sabes lamentablemente darken en su momento no fue conocido acá en temubo ya yo no he consultado con un gran gran cantidad de lectores de moco 3 ya y no conoce no conocieron a darken buscando cuando te encontré en instagram hace unos meses atrás ahí me di cuenta y esto por qué no yo creo que es la maldición del cómic chileno que ocurre solamente en santiago todo y ni para el norte ni para el sur no llega así que conozcamos a darken quién es darken primero que nada a ver la revista del 2001 es esta ahí está como sale ahí dice visual ediciones y fue auspiciada totalmente por salo miren por salo sí ellos nos pagaron sueldo por hacerla y pagaron la imprenta pagaron todo el tema que como salo se adueñó de la revista la distribuyeron ellos en los kioscos salos entonces nos llegó kioscos normales claro ellos vieron dónde llegaba aquí kioscos salos llegaba y se daba vuelta por ahí si bien es cierto las ventas fueron bastante buenas porque aparte de lo que nos pagaron a mí me pagaron regalías y las regalías fueron por harto tiempo y fueron por harto tiempo creo que las ventas fueron bueno nosotros en el primer día en el lanzamiento que lanzamos en el parque arauco en un evento de de mito y leyenda nos invitaron a lanzar darken y vendimos en el día 250 revistas mira mira va a ser un cómic chileno y y nuevo cinco cinco sin que tuviera mucho público anterior en buena cifra buena cifra y primer día y no tiene otro evento así mira oye pero cómo fue cómo fue que llegaste a crear este personaje cómo fue que llegaron a vendérselo a a visual ya ya sabes cómo cómo fue eso bien breve un juguete un juguete mío que no se llamaba era un juguete que ese un día se le rompió el brazo y yo tenía un trabajo y después el brazo y nació un personaje con el brazo mecánico es como nace el personaje como se ha ido desarrollando bueno a medida que uno va creciendo van cambiando los personajes lo que puse en un post en instagram hace unos días es que este harry darken de que vamos a sacar ahora con el harry darken de hace 20 años no se parecen nada aparte de la cara y del brazo mecánico prácticamente son dos personajes distintos en personalidad el harry darken de hace 20 años con el harry ahora el harry de ahora es un personaje que tiene mucho más matices es mucho más rico internamente y tiene también tiene también algún humor negro que se agradece no 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 es un personaje en plano ya como uno podría esperar de un superhéroe como que o es bueno es malo no tiene tiene varios matices porque muchas que no sé si voy a contar los datos de la motivación que viene dejar en el número uno yo creo que no no lo contemos no lo contemos pero la verdad que es un personaje bastante entretenido y que tiene mucho pero mucha más personalidad como más que te puedes hasta identificar en algunos momentos con él y con algunos con los pensamientos que tiene y todo eso dado en una en cómo se llama en unos diálogos que son precisos y que son muy diferenciados de personaje en personaje como que no se mantiene en forma plana durante todo o que se nota que la misma persona que está no más pareciera que cada personaje tiene sus propios diálogos o sea es un personaje aparte y así se nota mucho eso y se agradece oye david cuál es tu cuál es tu función dentro de de darken cuál es tu tu pega así por decirlo bueno lo que ahora lo que estoy haciendo es de la de la diagramación y la diagrama y cooperé con algunas partes de la historia ya porque cuando 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 pato me propuso volver a ser darken empezamos a durar la historia y fueron conversaciones larguísimas dando todos los matices trasfondo todo 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 así realmente se no ocurrió ni idea la comunicamos tuvimos así cuánto unos tres meses sí más por más estuvimos hartos y una cuestión de 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 todos los días y llegando sacando cosas editando y al final el pato es un guión lo vimos todo bueno lo modificamos algunas algunas cosas y quedó quedó súper bueno y lo que yo hago es la diagramación que es la diagramación la diagramación la que consiste es en en hacer como un bosquejo de la página con el orden de las viñetas y qué pasa dentro de cada viñeta la acción que hay y con algunas recomendaciones de luz recomendaciones de ángulo de plano lo que sale en el guión pero visto en un en un boceto que le puede permitir al al ilustrador o a la ilustradora hacerlo mucho más rápido porque no tiene que no tiene que como que hacer el trabajo de reinterpretar el guión claro o sea yo conozco a pato hace muchos años y yo sé lo que busca yo sé lo que yo sé lo que escribe yo sé lo que quiere mostrar y entonces yo tomo el guión hago este boceto hago este boceto y lo revisamos con pato corregir un buceto un boceto mil veces más rápido más económico y evitar más trabajo que corregir una página ya entintada se minimiza el error o posibles correcciones la verdad que con este con el sistema que tenemos que todo esto pato me enseñó el sistema y empezamos yo tomé este error de de grabación pero sobre todo es para ahorrar tiempo para hacer que el trabajo no tenga mayores correcciones y en el fondo que salga que salga lo más fidedigno al guión posible porque oye patricio patricio la consulta el dark en del 2001 fue dibujado por dreg de andré yo hice la diagramación de esa cómica a tres y ustedes ustedes tienen un control pero casi brutal y total de lo que sea al final el lector va a revisar no es como el estilo marvel donde stanley le decía aquí vine a dibuja después yo coloco las palabras es el estilo es el estilo marvel pero lo que pasa es que la gente se confunde un poco con el estilo marvel y lo que se ha dicho de stanley todo porque stanley de verdad decías ya dibuja pero igual le ponían un diagramador al lado a los dibujantes siempre ha tenido a alguien que le hace los fondos o les marca los tonos de luz siempre ha existido una diagramación aparte en las editoriales en imax en imax cómic aparece la función del diagramador en los créditos quien dibujó quien hizo las diagramaciones que hizo los bocetos eso aparece entonces la gente no lo tiene no lo tienen claro y porque se hace es para que facilita mucho la pega la hace más rápida claro nosotros con basilico que vamos a hablar más ratito de eso hemos hecho es cómic en cuanto nos demoramos dos meses y algo en terminar un cómic desde la punta hasta la cola o sea no no es mucho es mucho más rápido de lo que estaba acostumbrado el tema del cómic nacional cuando yo la dark en uno se demoró un mes esta revista se demoró un mes desde que la página hasta que salió imprenta se demoró un mes porque será el desafío y claro no es perfecta y todo pero pero se hizo se podía claro claro y con un sistema que funcionaba fuera ahora dar que 20 años han pasado ahora se anunció que llegaban a la literatura seca de nuestros amigos roes y y yo cierto saludo porque yo sé que van a estar ahí entiendo de hecho ya ya llegó ahí no nos floren tremendo amigo que se me corre el invito y lo invito a que tengo que trabajar no es que se me enfermo el gato siempre se me corre el no no para la entrevista una hora para el nombre de un tremendo artista ilustró un darken para un pendón y quedó impecable un perfil de la actualidad no no es porque esté aquí con estado viendo no pero de la actualidad no lo grande que haya a mí me gusta cantillana cantina puede ser y no 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 son de los buenos que hay ahora oye entonces ahora llegarán en dar que en ultra va a ver a la gime rodríguez y va a decir o tengo ya vi unos dibujitos unos que compartiste por instagram también bueno también bueno me encantó igual oye ahora llegan a seca ahora es darken ultra ultra que es dar que el equipo de dar que el ultra es es atípica en todo sentido primero porque es un crossover de presentación un purista alguien técnico te va a decir que un crossover no se nos sirve para presentar personajes está aquí 6 se estamos haciendo y rompemos la regla de eso se trata dar que en el final dar que el concepto él es un personaje ambientado en los héroes de los 80 de estos masculina masculina masculinidad tóxica o rudo totalmente rudo claro es dar que me es como estalón es como charles negan bruce willis en el último scout maravilloso claro claro harry y él está piola en un contexto en donde los superhéroes son parte y la parte principal de los sistemas de justicia no es como de boys donde son estrellas de cine y cosas así no aquí es una cosa en serio ellos tienen una agrupación que una agencia de seguridad por decirlo así y ellos son parte fundamental del sistema de justicia y harry se encuentra con estos superhéroes él que él que no es un superhéroe harry no es un superhéroe y no pretende ser un superhéroe él es un él es un tipo que tiene la sutileza de un tanque a los superhéroes ya él estuvo en el momento equivocado en el lugar equivocado en el momento equivocado así puede ser se encuentra con una de los superhéroes y de ahí estos superhéroes se enganchan con él porque se dan cuenta de que no lo tenían registrado como un superhéroe no saben quién es resiste cosas que otros no pueden resistir entonces empiezan a decir aquí hay algo raro esta cosa no es normal así es y el otro lo que pasa en dark en ultra y que también se le da su espacio a la ambientación no solamente el protagonista es harry o los ultra en este caso los superhéroes sino que también le damos paso a la cotidianidad del personaje y eso es algo que se va a ver reflejado en o sea que está reflejado en los seis números que tenemos tenemos en el guión por lo menos siempre está ahí lo que se busca es darle espacio como a este contexto de mundo para que también el lector como ve que no es al azar no es que de repente uno abre una página y ve puros combos ya así como como algunas algunas algunos cómics que realmente saturan con cuanto a la pelea porque demasiada pelea mucha batalla pero no hay contexto pero aquí sí nos dimos el espacio para mostrar la cotidianidad del personaje y en el fondo la vida que llevaba este chiquillo harry estaba estaba contento con su vida pero tiene este encontrón y todo cambia para todos no solamente para él sino para todos ya así que para hacer seis partes ya lo dijiste no hay terminados con la historia de dar que en ultra y dar que en ultra termina y como es un crossover de presentación si esta cosa resulta si estos seis números va a resultar la idea la idea de que lo estamos desde que empezamos a hacerlo sabíamos que iba que tenía que resultar o si no mejor no lo hacemos pero si no depende por ciento de nosotros tener la ayuda y caer en el gusto de la gente que lo lee porque se van a dar cuenta que lo que parece que es harry en realidad no es tanto no es mucho más intenso pero después ya empieza él a ser más intenso todavía no mentira de qué se trata y por qué hace lo que hace y todo eso pero eso es entonces se me olvidó lo que iba a decir así que pregúntale oye patricio david conversábamos antes de salir al aire conversábamos con patricio sobre una fallida llegada de darken a panini chile en los 2000 cierto como como fue eso que que sucedió realmente y qué pasó ahí a ver cuando nosotros sacamos la darken 2001 fue todo una odisea no fue me dijeron hoy en chile hay harto cómic chileno la editorial visual ediciones tenía muchos cómics publicados de diablo cómic de demetrio baúl de de mauro herrera de juan vasque había muchas cosas pero nadie los conocía y yo dije pero por qué por qué pasa esto entonces empecé a moverme con gente que yo soy de barral o sea yo era un yo era un cabro que no lo conocía a nadie entonces un día llegué con todas las patas y dije oye oigan ancho qué es lo que está pasando aquí y me dijeron es que no hay nada como que no hay nada y mostré todo lo que habían hecho ellos dijeron y usted sabe hacer esto sí que sabe hacer y mostré mi trabajo que en ese momento todavía no era una revista y dijeron mira si tú consigues un dibujante porque tú dibujas mal y te lo publicamos y fuimos fui de vuelta visual ediciones en esa época ahora visuales de javier carreras y bueno dijeron ya si ellos se ponen con las lucas hagámoslo quizá lo dijo cuánto sale todo dimos un precio y dijeron que bueno entonces después no nos arrepentimos y que deberíamos haber pedido más el doble estilo no sabíamos que iban a decirte bueno después salve editores nos dijo nosotros vamos a cerrar como salve editores pero este proyecto tiene que seguir y van a seguir con panini y nos presentaron una persona que era en ese momento el gerente comercial de panini que no lo voy a nombrar porque para evitar problemas y esa persona no te preocupes no nos ve marco melnick lo dijo no lo voy a nombrar empieza con marco y termina con melnick claro y él dijo mira me interesa el proyecto hagan algo una maqueta completa de lo que quieren hacer y ahí entró david ahí entró germán adriazola gran amigo entró el lobo entró mucha gente a ese proyecto cuál era la idea que panini nos iba a imprimir nos iba a pagar por dibujar nos iba a imprimir y nos iba a distribuir en el cono sudamericano mira y nosotros estábamos muy felices me tocó escribir todos los guiones que se iban a hacer los de darken que en ese momento seguía siendo darken solo no darken ultra los de darken los de otro cómic que tenemos en carpeta con david porque está hecho entonces tenemos que ver la posibilidad de sacarlo no claro y un manga un darken que era súper heroico el otro cómic que era de acción y ciencia ficción y el otro era un manga de ciencia ficción y se llegó mucha gente y desafortunadamente cuando pasó eso nos dijeron mira ya sabes que vamos a tener un problema tenemos que imprimir en brasil y en brasil es un formato más chico o sea de seis viñetas por página teníamos que bajarlo a cuatro implica todo porque las viñetas hay algunas páginas que tienen que son las páginas cuando tú das vuelta a la hoja que son las páginas impares esa es la última viñeta lleva un enganche para dar vuelta a la hoja y sorprenderte claro si cambiabas a cuatro los enganches quedaban como por la mitad entonces había que reestructurar prácticamente todo todo y estábamos en ese proceso que fue muy agotador porque david recordará que en su casa en santiago no se dormía no podíamos dormir ahí entra fuerte la pega del maquetador sí fueron unos días david no sé si te acuerdas tú cómo no me acordaron cómo no en ese tiempo me tocó hacer los diseños del cómic de ciencia ficción yo no soy a mí me gusta mucho dibujar pero yo no soy buen dibujante por el momento por algún día lo voy a hacer pero sí me gusta mucho el tema de los detalles técnicos de las creaciones que hacemos o sea cualquier creación que nosotros hagamos tú me preguntas cuánto pesa y yo te digo las toneladas es como eso o sea no está no es al azar entonces en ese tiempo claro me tocó hacer los diseños de las de las naves que iban a participar con naves y becas si no si te claro si era de ciencia ficción de verdad no si si en ese tiempo acuñamos un término que a mí me encanta ya que lo acuñamos con el pato que era el tema del presupuesto mental nuestro presupuesto mental presupuesto mental y nuestro presupuesto mental en ese momento era como el de la película de Avengers nada de cosas así a medias al tiro todo si hay que gastar gastemos gastemos no más pues si está todo papel y lápiz y claro y el tema de el tema del presupuesto mental no más entonces empezamos a trabajar la verdad que fue un trabajo bonito pero arduo y gracias al señor Melnick se le ocurrió enfermarse lamentablemente para él tuvo un asunto cerebral y el nuevo gerente comercial dijo a mí no me interesa nada de lo que Marcos haya firmado a mí maní y nosotros le dijimos pero por qué yo le rogué pero hasta el infinito y más allá si me hubiese dicho en pelota te me en pelota pero no me dijo faltó poco no me lo hubiese dicho yo porque había mucha gente era industrializar el cómic era un proyecto que que iba a abrir espacio a mucha gente de esa época era mucho porque y pensando que se iba a tirar para afuera del del país Argentina qué sé yo Perú imagínate hubiese sido un cambio radical hubiese sido un cambio radical para lo que pasó con los cómics chilenos en esa época todo esto 2001-2002 2001-2002 por ahí fue como el 2002 porque el 2001 el 21 de noviembre del 2001 nosotros lanzamos Darkend claro y el 2002 tiene que haber sido que estábamos en este proyecto fue un proyecto largo fue un proyecto cansado hubo mucha gente involucrada gente que desafortunadamente ya no recuerdo porque éramos hartos que nos juntábamos en el departamento de Germán Adriazola ya por eso le decía le pusimos un nombre editorial de fantasía que se llamaba departamento 210 que era el número de departamento de Germán entonces eran los proyectos del departamento 210 así lo mostrábamos mira y al final bueno se cayó todo hubo ilustradores que quedaron muy muy mal porque en realidad había harta pega hecha hubo bueno en mi caso yo también me salí después del cómic por eso nosotros estábamos trabajando en verde y con un compromiso firmado si estaba firmado si tenía hace poco encontré uno de los documentos que estaba así como lo vamos a distribuir en el fondo sudamericano además Panini en esa época era Marvel en Sudamérica entonces era como vamos a compartir catálogos era una cosa pero nos decían y ahora ya no no hay ningún intento de como de hacer eso de nuevo de contactar a la gente Panini y tratar de venderle ahora con este este editor que hay para Radio América que es italiano no recuerdo como se llama Leonardo si yo lo hemos conversado con David y justamente es la razón por hacer Darken Ultra ya cuando nos digan ¿y qué van a vender ustedes? esto esto sabemos hacer esto podemos hacer David no te escucho ahora te escucho ahora te escucho así que estaban pasando los niños por eso se estaban rastrando no, no estaban pasando por ahí los niños te cachamos no lavaste los platos no todos tenemos distintas distribuciones de de labores eso es un poco lo que pasó en esa época mucha claro eso se cambió totalmente yo creo humilde opinión yo se cambió totalmente el panorama del comic chileno porque recordemos que el 2003 2004 comienza Caleuche claro era un buen proyecto quizá muy dispar entre los productos que mostraba que creo creo que le jugó en contra tener tantas cosas que una cosa era terror la otra la fantasía la otra tenía que no sé pienso yo como siguió una línea ¿cachai? eso es mi opinión que de hecho a mis tres amigos que son lectores de cómics le he preguntado y llegan ahí una conclusión mía una mini anécdota nosotros cuando empezó Caleuche llevaba como unos meses fuimos con David a mostrar uno de estos proyectos y dijeron que no estábamos dentro de su línea editorial ¿y cuál era la línea editorial de ellos? porque nunca entendí era superero brujo saludos amigos de Caleuche pero fue así nos mandaron saludos muchas en una época en que se hacía hartas cosas y cosas que llegaron porque recordemos Dédalos también existió Dédalos con Ray había murió murió antes del 2001 Dédalos sí porque de Dédalos Drek saltó a visuales a visual ediciones Drek partió en Dédalos Drek es un tremendo dibujante me encanta como dibujas Drek tengo hartas cosas de él trayendo vuelta cuando íbamos a hacer la nueva Darden Drek no la quiso dibujar no quería hacerlo como decirlo no quería que fuera como con una editorial grande así como venderse el sistema ese tipo pero en esa época había muchas personas que decían yo no me vendo que era un discurso probable Drek es un discurso fabuloso yo cuando empezamos con la idea de hacer Dark in Ultra él lo contactó pero no estuvo intentado y ahora la dibujante Dark in Ultra es Jimena Rodríguez Jimena Rodríguez Jimena Rodríguez ¿qué podemos ver de ella? ¿algo que que se conozca de ella? Atómica Judas El ejército de Dios algunas ánimas que publicó con con mitoma o sea claro con mitoma no cómics Escoria un cómic que estuvo dibujando muchas cosas de Jimena hay que revisar su Instagram Jimena Rodríguez ¿ve? sí pero tiene pura fotito y es bacán de Jimena yo la conocí por un live estaba hablando Michael Rivera con Sergio Mira saludos a ambos y y mostraron la atómica Judas en una escena donde sale atómica levantando un camión de bomberos ya y yo dije esa persona tiene que dibujar Dark in Ultra ahí está ella es sí oye hay sí perdón David dime no yo creo que fue un tremendo acepto que trabajar con Jimena la verdad es que es súper cómodo es súper grato y como se llama tiene un estilo de línea súper puro entonces es un tremendo aporte para el proyecto tú tienes alta relación con el dibujante tú tienes más comunicación con él entonces es más la verdad que la ¿cómo se llama? la idea de la de la diagramación es que el dibujante se sienta más cómodo y Jimena se siente más cómodo y lo he dicho a mí lo he dicho a Pato dice que para ella una de las cosas que más se demora en diagramar ¿cómo pasamos del texto a a la imagen? y entonces cuando yo subo una sugerencia de diagramación la comentamos entre los tres mira hay una imagen de Jimena Rodríguez Cristian Vázquez dice abajo dice el color de Cristian Vázquez y Jimena Rodríguez el color de la Gemena mira yo tengo acá donde está la cena en alto está muy muy bueno a ver a ver ahí está si se aprecia se aprecia se aprecia algo esa es la me encanta ese personaje a mí me gusta porque lo sexualiza a la mujer y nosotros en Dark en Ultra usamos la ultrahéroe más poderosa de todas que es el ser más poderoso de todo porque puede ser más poderoso que todo lo que hay es una mujer y su nombre de superhéroe es insuperable o sea imagínate como es insuperable oye hay preguntas de la gente que está conectada de hecho ahí está Nono saludando mira Joao Jara Joao saludos también acá estamos mirándonos y mi gran amigo personal Julio Acuña formador también dibujante y escritor de cómic del gato Elías una tira muy entretenida y de Black ¿cierto? dice ¿cuál fue la motivación para no perder el sueño de su obra? ¿qué te motivó estos 20 años para decir no, vamos a seguir con Dark vamos a seguir lo vamos a publicar en algún momento? 20 años no pensé nunca jamás en volver a dibujar ni ver yo soy ingeniero en recursos humanos y estaba en una empresa en donde yo era el reclutador y empezó la pandemia y empezaron a despedir gente no reclutar gente no recluta gente adivínate quién se hace una persona que ya no sirve el reclutador ya no están reclutando entonces cuando termine la pandemia a lo mejor lo vamos a llamar capaz que capaz que y y dentro de ese de ese proceso de estar sin trabajo y todo aparecieron algunos guiones de esa época los empecé a leer y yo dije ya lo vamos a hacer de nuevo y salí y le dije ¿por qué Marken? ¿por qué Harry? porque Harry es mi personaje o sea ¿por qué usar a Harry? ¿por qué no llamarle Pedro Pascal? no sé quería que fuera Harry quería que fuera Harry y le hicimos un nuevo diseño ahí está esto lo hizo HT Studio basado en una ilustración de la Jimé Rodríguez ahí está no sé voy a ir a la figura pero sí y esto lo hizo Mario Orellana un Darken Funko ahí noten que tiene su bracito ahí bonito ¿no? ¿me quería decir algo? sí lo que pasa es que no es tan así hay que decirlo porque la verdad es que el tema del cómic es una cuestión que pica siempre por ejemplo yo trabajo con víctimas de delitos violentos y resulta que me acuerdo que ya no habían proyectos digamos no tenían ningún proyecto en mente pero siempre salía alguna conversación y terminábamos tirando ideas o sea tampoco fue que así como que se cerró la puerta lo que pasa es que hubo harta desilusión sí me imagino yo estaba en ese tiempo estaba más chico y y lo mío fue impactante o sea el sueño de toda la vida de poder dibujar y poder vivir del dibujo y esto era una opción de de hacerlo como más industria por así decirlo sé que suena feo la palabra industria que la gente se asocia como algo como sin alma pero no es así en el fondo hacerlo industria significa que tiene que cumplir ciertos plazos ciertos mecanismos del proceso de creación tiene que tener ciertos ciertos parámetros es como tener tener la idea clara para y para qué para por ejemplo evitar el bloqueo artístico que de repente pasa con algunos ilustradores que de repente se bloquean y eso es normal o sea yo no conozco ningún tipo de trabajo cuando uno no se bloquee entonces esta metodología de trabajo previene eso ¿ya? porque si por ejemplo me toca a mí diagramar y yo me bloqueo pero sigue el dibujante sigue haciendo su pega y el el entintador o el colorista sigue haciendo la pega y yo me puedo planear ah ya converso con el pato pero no meto todo el equipo ¿sí? claro entonces ellos siguen haciendo su pega y y nosotros el tema de cómo poder crear un cómic de una forma eficiente o sea yo sé que el pato dice que estuvo trabajando y como que no mentira si estuvimos pensando cómo hacerlo va a estar la verdad rosa va a comer una olla va a comer una olla si lo tenemos que graficar yo no sé si han visto chavales en soccer sí en una parte están los monjes y después dejan de ser monjes por así decirlo se meten en diferentes hacen diferentes trabajos pero falta que uno llegue y salieron todos eso pasa con el tema el tema del cómic o sea podemos estar así como sin proyecto o sin dibujar pero nunca nunca se va y y acá en la casa somos consumidores de cómic y compramos harto acá en la casa es parte de y también tengo tres amigos que son los que conversamos y no se va y no se va siempre está ahí y una cuestión que tira mucho yo quería comentar algo respecto de la pega del bloqueo y todo eso los guiones técnicos para los que escriben guiones que saben es una descripción en palabras de todo lo que aparece dentro de una viñeta claro el plano el plano el ángulo la imagen la postura el diálogo la expresión todo David transforma eso en una foto en una imagen que tiene que ser dibujada por un ilustrado pero si me bloqueo yo queda la escoba pero yo no me bloqueo claro que por ejemplo cuando lo que pasaba no creen que no pasaba cuando le ves el pato está atorado algo falta entonces empezamos a conversar ¿qué hacemos? empezamos a tirar ideas ideas después empezamos a elegir las mejores paramos hacemos una cosa a veces un ataque y seguimos claro hartas veces hartas veces la verdad entonces el método lo que tratamos de hacer es no trabarnos porque nosotros conscientemente a pesar nosotros siempre queremos hacerlo como lo más eficiente y rápido posible porque la idea es como digo ojalá vivir de esto y no y no tener que dibujar 18 horas al día para poder sacar el producto sino que si está organizado el dibujante va a poder hacerlo en menor tiempo y va a tener más tiempo para otro proyecto o para tener vida que también es súper importante ¿qué es eso? bueno los dibujantes saben que muchas veces la pega es muy muy absorbente por ejemplo están muriendo todos oye ¿cuántos ya han muerto este año? los jueves malditos los jueves malditos sí lo leí por ahí alguien lo publicó los jueves todos los jueves morales oye y salga un poquito de Darkin Ultra de la CK porque ustedes tienen otro proyecto ¿cierto? con otra editorial también amigos de la casa que son Basilisco ¿cómo llegaron a Basilisco? bueno cuando yo quise volver al cómic me contacté por correo con varias editoriales en un par me mandaron a la punta del cerro yo yo sé lo que es eso cuando me dijeron ¿qué te gusta a ti? los superhéroes no superhéroes ¿qué es eso? caca caca entonces yo fui mandé un correo a mi tomano y me dijeron porque yo leí lo de mi tomano leí todos los personajes y dije yo aquí algo se puede hacer porque los personajes tienen potencial y dije voy a voy a contactarme con ellos y les envío un correo y les dije me gustaría hacer un guión para ustedes gratis me dijeron hace un guión de prueba vamos a ver qué pasa pero no te prometemos nada porque estamos llenos de guionistas guionistas es lo que más hay porque dicen guionistas se los envié eran unas cuantas páginas y me dijeron ¿puedes convertir esto en 14 páginas? yo le dije sí ¿y puedes convertirlo en 18? sí ¿y puedes hacer una segunda parte? ¿y puedes hacer una tercera parte? y seguimos y esperamos seguir todo el tiempo que se pueda a mí por lo menos y David también Cristian Vázquez que es el dibujante de ese proyecto se adaptó muy bien al modelo de trabajo que tenemos con David conversaron David tiene otro tipo de diagramación usa otro tipo de viñetas no solamente cuadradas y rectangulares se juega harto con eso también y Cristian se adaptó súper bien ahí esa es una página de Basilisco ahí me encanta de la 1 me encanta cuando los personajes rompen la viñeta jugando no sabes cuánto nos han puteado por eso oh a mí me encantan hay una cuestión muy extraña porque hay hay personas que son como no sé se autodeclaran como puristas del COVID sí no es un seco es un seco es un seco Cristian dibuja súper lindo sí y cuando y cuando lean Basilisco se van a dar cuenta que hay personajes que realmente pareciera que Cristian se como que le le entregó vida ¿cachai? que parecía que realmente como que se enamoró del personaje es una cuestión que se nota se siente ahí está Basilisco de nuevo es la página 1 el número 1 el número 1 de nosotros el número 3 el número 3 de del personaje nosotros hicimos 3, 4 y 5 los primeros 2 están en internet ah sí la página y la vida de esos puristas de esos puristas que estabas hablando David del Guter oye y sabes que es una cuestión impresionante oye es un tema de actitud también o sea de lo que tú quieres mostrar y cómo lo quieres mostrar y no hay ningún límite si rompemos el Guter no es porque se nos ocurre es para darle dramatismo a la escena si no ocupamos Guter también es un tema que es por algo si no es el azar cada cada decisión que se toma yo tengo acá en la casa yo tengo un focus group de dos personas son dos personas y me incluyo yo y quizás mi amigo mi amigo Toño que él lee cómics desde que no sé yo creo que toda la vida nació con uno ya es muy muy buen lector y y mi señora ya mi señora mi señora Elena elenita y ella también también le gusta mucho el cómic y no y no lo leen es como oye David que te quedó lindo no o sea es un verdadero focus y llegamos a hartas conclusiones y el tema de los puristas de repente uno se asombra porque es un tema de actitud o sea si tú quieres romper el bude si tú quieres hacer que el personaje hacerlo viñeta completa si quieres que el personaje sombrea hacer una perspectiva forzada o una sombra en un lugar que no debería ver una sombra pero se ve dramáticamente se ve porque no esto no lo debería mostrar pero a ver si se ve algo blanco blanco el destino el destino el destino pero lo que decías tú David es muy cierto y como romper la viñeta es un recurso que se ocupa harto yo no entiendo a los puristas en ese sentido porque por ejemplo Jorge Jiménez tremendo dibujante que la rompe en DC que ha pasado por Liga de Justicia por Batman por Superman Superzone ¿cierto? él rompe cada rato todas sus páginas de romper viñetas es dramatismo sombra luces entonces no la verdad que no pues ya no tengo ningún cómic aquí más actual pero no sé esto que me llegó hoy día es un tremendo día flujo abro la página y aquí ya ya se cumple eso ya sale de la viñeta el personaje y esto es un cómic del 88 entonces es un recurso que se ocupa mira acá hay otra más acá arriba hay el pie de por otro lado el pie de cables sale de la viñeta entonces es un recurso que se ocupa arte no entiendo eso la verdad que me toma de sorpresa no pero por ejemplo sí la verdad y además no es que todos tenemos algún estilo y el estilo no hay que forzarlo si el estilo no sale solo o sea si uno busca el estilo cagaste así te entrampas y la idea es hacernos y lo que tratamos de hacer con Pato es crear en este caso con Basilisco una historia como que que también rompa el búlter pero del personaje no solamente visualmente sino que también que el personaje pone en la prueba exigirlo entonces la idea de exigir un personaje es porque también o sea a pesar que estamos en un contexto fantástico pero los problemas son bien humanos entonces no es este romper el búlter es en general para todo y cuando empezamos a hacer este proyecto con Basilisco o sea si tenía porque tiene 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 que hay acción si hay acción pero no le pusimos cualquier acción o sea nuevamente ¿cuántas platas tenemos disponibles? aquí el presupuesto de Aveños o sea incluso Cristian de una parte nos dijo yo pensé que iban a salir como cuatro matones no le dijimos nosotros son dos cuadras mínimo son 60 personas entonces quedó loco y no si le ponemos no más que iban a ocupar de referencia buscamos los mercedaños más perros que pudimos contar hicimos el diseño esto vamos a ocupar oye ¿cuándo vamos a ver el Basilisco? o sea ¿a ver los kioscos? o se va a tirar a tiro online? no, no se va a tirar online va a salir impreso ah va a salir impreso ¿cuándo o menos? ¿le han dicho una fecha? nos pidieron que tuviésemos el cómic listo en julio en julio ya lo tengo es claro y está listo en un mes más porque faltan solamente algunas páginas de color y la gente Rodríguez porque también yo dije cuando cuando se pintó Basilisco se iba a pintar yo dije ¿qué es lo que voy a pintar? la editorial lo va a elegir vi los primeros colores y dije no la Gina Rodríguez porque yo soy en ese sentido y no yo no solamente yo Rodrigo Carmona que es nuestro editor directo me aguanta muchas cosas saludos a Rodrigo Rodrigo Carmona yo me tengo un cariño impresionante porque aguanta en realidad entiende que esta cosa va en serio nosotros no estamos jugando hay un trabajo hemos tratado de respetar el universo de Basilisco el universo de Mitómano no hemos que muy rico muchos personajes no hemos inventado nada afuera no hemos destruido nada porque pasa mucho que llega a la editorial no pensamos hacerlo tampoco hay mucha gente que viene a la editorial y le dijo yo quiero crear este personaje y quiero que los mate a todos y empezar de aquí no, nosotros no hicimos eso nosotros partimos con la idea de colaborar y Rodrigo Carmona y Francisco Fernández también que es el dueño jefe máximo se han puesto en nuestros zapatos y han dicho oye, ¿sabes qué? la idea funciona a veces son duras hubo problemas con algunas páginas porque realmente ponemos al personaje en situaciones que un personaje no se ve entonces ese juego ha sido como muy enriquecedor para los personajes oye, ya desde ya les digo que quiero una copia de eso ya me estoy emocionando con con Basilisco un personaje súper lindo que muchas veces he tratado de dibujarlo y no me sale pero es un personaje que visualmente es muy atractivo muy atractivo tiene una personalidad muy cálida tiene frases que lo hace muy cercano una persona que es del sur está criado allá entonces es muy 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 de esa onda está criado como eso y está mostrado así claro es muy educado muy amable es tierno es un personaje muy querible es un personaje muy querible sí es el término me dio una dinámica también junto con David de su manera de pararse las expresiones de su cara y uno se le olvida o al menos es la idea que Basilisco es verde y tiene la tremenda oreja y todo eso claro al final y tiene cola en la final se olvida uno dice es un joven más no estoy viendo imágenes de Basilisco y la verdad que sí está increíble el dibujo de Christian Vázquez espectacular no sé si este corresponde a lo que están preparando ustedes me parece no ese es del 2 número 2 nosotros empezamos del 3 3 3 3 claro hay poco material de eso todavía pero por ahí anda en Mitómano encuentran algunas otras cosas en la página de Mitómano Mitómano ahí se meten y van a encontrar saludos a la gente Mitómano gente que quiero mucho cuando 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 estoy aburrido no tengo nada que dibujar vamos a dibujar los personajes me encanta Z Z me encanta Z algún día trabajar ahí sería genial nosotros tenemos el gusto de poder trabajar con algunos personajes tenemos ya hemos trabajado con 3 o 4 personajes de Mitómano tenemos armamos un equipo no voy a decir nada pero porque David ya me miró con odio no lo está es que también incluimos villanos de Mitómano no solamente personajes digamos superhéroes sino que también villanos y a los villanos los potenciamos así realmente te caen mal y no es porque sean son son malos o sea y no no es como el malo así del año 60 así que feo así sino que son tienen pensamientos malos la verdad que son personajes que dan ganas de verdad que ojalá les pase algo malo y los potenciamos así de malo y en realidad no les ha pasado algo malo en realidad los personajes como que están disfrutando más en esta temporada y y son los héroes los que están viviendo sus catarsis o esas crisis que a uno le dan que no tienes para dónde moverte y tienes que salir adelante y eso es justamente lo que estamos trabajando es un viaje ya sabemos que ya sabemos que entre agosto y septiembre podríamos ver basilisco 3 que es el primer con este darken ultra cuando no vamos a ver los 3, 4 y 5 salen juntos sí salen los 3 juntos al tiro mira no pero y darken ultra ¿cuándo lo vamos a ver ya realizado? por septiembre septiembre igual o sea vamos a tener a patricio y a davis por partida doble o menos como los mismos meses sí teníamos 8 opciones también pero dijimos que no porque ya no ya no es más raro ya sale mejor enfocarse y además que o sea al tiro les digo que cuando estén los cómics ya impresos están invitados otra vez a que los mostremos y conversemos sobre la historia ojalá también tenerlos yo en papel para que lo vayamos a revisar al tiro la invitación da ya al tiro la invitación da increíble como ya ha pasado casi una hora de de conversación se me pasó súper corto de 55 minutos increíble como como digo eh antes de empezar a despedir no creo eh patricio sobre todo patricio una vez vi una entrevista que se le hizo a andresa corsi muy conocido eh panelista escritor a veces eh argentino cuando vino para acá para una una de tantas eh comicón de de que se han hecho en santiago y le inventaron el nivel del comic chileno él dijo yo recuerdo esto me recuerdo muy bien dijo que los escritores o sea los dibujantes chilenos eran muy buenos había muy buen material chileno pero que él encontraba como argentino que no había buenos escritores cierto que es un tema recurrente en Chile pinochet dictadura mapuche pinochet dictadura mapuche cierto entonces dice que él como extranjero claro puede ser que aquí venda pero él como extranjero no le encuentra mucha motivación a eso le encuentra no le dan ganas de leer ¿cachai? Patricio es es tan cierto eso a ver no y si o sea el comic el comic de superhéroes en Chile no funciona muy bien porque cuando nosotros o cuando algún dibujante o sea algún guionista dice voy a hacer comic de superhéroes tiene que pensar en usar al superhéroe como un recurso dramático no como estoy peleando por pelear y soy superhéroe y guay y les gano a todos y es fabuloso y después en el otro comic sigo peleando y les gano a todos ya no y hay mucho de eso y está el otro extremo del que dibuja el que escribe superhéroe que viste a los personajes de superhéroes pero no hacen nada superhéroico no no implica nada son cosplayers que se muestran ahí haciendo cosplayers que está funcionando pero hay escritores Roes era un gran escritor no porque esté en CK y en realidad fue una de las razones por las que yo quise meter a Darken en esa editorial y doy las gracias de que Alexander y Joao hayan creído en este proyecto y por eso fue una de las razones por las que estoy allá metimos a Darken ahí porque era una casa cómoda donde se podía decir oye aquí está bien lo que ha hecho Action Comics tiene muy buenos escritores el último detective es muy lindo está muy bien hecho está muy bien hecho todo el mundo claro eso ya es un tema editorial y ya son otras cosas pero funciona o sea ha funcionado súper bien y es muy bonito yo lo leí y uno lo lee con ojo de guionista o sea uno escribe también entonces dice oh esto no me convence o empiezo a ojear que me ha pasado que empiezo a ojear y y cuando son superhéroes claro o en otro extremo y cuando dejan de ser superhéroes claro y funciona así pero yo creo que en Chile hay muy buenos escritores no son todos pero tampoco son tan malos y además hay otras temáticas lo que hace Doguitia es muy bonito lo que hacen las chicas de Ethan Hunt también fue un bonito trabajo que hicieron con este perro este perro antropomorfo hacen un es un bonito trabajo el que hace entonces y que van a envejecer bien porque tienen temáticas que se extrapolan a la actualidad es justamente lo que dices tú nos salimos del golpe nos salimos de los mapuches nos salimos de nuestra historia y que pasa mucho que hay muchos escritores que se enfocan en eso que todavía por ejemplo hay historias de de del están saliendo historias de este tema de del 18 de octubre todavía y van a seguir sacando historias del 18 de octubre por harto tiempo hasta que alguien diga ¿y qué es el 18 de octubre? ¿y qué fue? claro oye mira antes de otra mención que quiero hacer lo que lo de Pedro Corvo en el norte lo que están haciendo con Pedro Corvo es maravilloso es historia pura es historia pura he visto algunas cosas que ha escrito Rodrigo Carmona que él no ha mostrado mucho sus trabajos pero pero los tiene y en internet hace sus dibujos y está haciendo guiones y he visto guiones de Rodrigo están muy bien ambientados tienen personajes que que hacen lo que nosotros también estamos haciendo les dan un entorno tienen amigos tienen colegas entonces es interesante si hay buenos escritores pero pero no son todos tampoco mira antes de empezar a pedirnos hay una una pregunta ahí de de Daniel Ramírez que dice estos cómics ya los que van a hacer con Mitómano y los que van a hacer con CK ¿van a llegar a los kioscos? no creo que lleguen a kioscos porque kioscos ya no es un un sistema en donde se estén vendiendo cómics llegan eventos van a estar en ferias van a estar en eventos van a estar en ese tipo de cosas en firma es así en la página no van a estar pero no van a estar publicados completos en una página ninguno de los cómics de nosotros va a ser venta venta a través de venta online pero los kioscos ya no quiero como para empezar a pedir no quiero mostrar algo que me llegó el día de hoy hermoso próceres del caos próceres del caos de maligno ilustraciones es totalmente autogestionado lo hizo en su casa en su impresora está espectacular es a color ya totalmente a color ahí está darken es maligno también maligno si ahí está maligno está muy bueno pero sabes que son bien entretenidos me escucha no quiero hacer no quiero hacer crítica porque yo sé que cuesta hacer esto pero hay que hacer las cosas como son el dibujo está súper lindo la historia como decía recién Patricio es sobre el 18 de octubre cierto algunos cambios por aquí un presidente que se llama Piraña que quiere convertir la ciudad de Santiago en un mall por ese lado está como entretenido lo recomiendo sí la verdad que sí lo recomiendo está bueno autogestionado así que yo sé lo que cuesta hacer esto así que Rodrigo también hizo Perfilman y Perfilman fue autogestionado mi hija me dijo que esto se llamaba Chibi este estilo se llama Chibi yo lo tenía en día sí yo lo aprendí está muy bonito esto está como base de un dibujo animado yo tengo yo tengo tuve un alumno dibujante esto podría ser un tremendo COVID tuve un alumno que se llama Antonia Antonia Leighton que me hizo un también un un Chibi de Darken no sé por qué no se ven ahí está ahí está y tiene colmillitos tiene colmillitos hay colmillitos Antonia Antonia Leighton si estás viendo un saludo muchas gracias oye igual hizo un Darken a través oye está bueno está muy bueno está muy sexy cuando lo está cuando lo estaba dibujando mi hija me dijo oh Freddy Mercury no han llamado tantas maneras no han llamado tantas maneras pero sabes que no todo es accidental hay cosas que cuando dicen en este personaje no se nota tanto pero hay otro personaje que es un villano que todavía no aparece que se parece a todos los personajes de los años 80 me han dicho que se parece a Skeletor me han dicho que se parece al comandante Cobra todos y en verdad a todos juntos claro y en verdad ese personaje está diseñado así a propósito ah ya le contactó con su con su función y David parece que ahí quiere mostrar algo ahí ¿no? me da unos diseños eso David pero maravilloso Máximo Carabajal que después descanse le dijo a David le dijo a David en un evento tú dibujas como Juan Jiménez así dibuja David y él no se cree el cuento pero así dibuja mira podríamos ver un dibujito yo no tengo ninguno tengo lleno de diagramaciones no pero fue esta situación como los los mechs oye el cómic de Procederes del Caos venía con estas dos ilustraciones de regalo mira están muy lindas ¿no? gráficamente gráficamente está espectacular así que yo lo dejé guardado en un lugar muy importante de mi comité acá eh Patricio, David un gusto haberlos tenido lo pasé increíble con ustedes dos insisto se me pasó volando la hora ahora cinco minutos conversando ustedes dos hemos tenido eh como buena onda así que se los agradezco gracias por estar por aceptar la invitación yo sé que lo invité de un rato para otro como el juez parece que les dije no me acuerdo que me traigo con más tiempo ¿ya? así que gracias David gracias Patricio espero que no sea la última vez que estemos conversando ya saben cuando tengan Basilisco y cuando tengan Dark News Ultra lo podamos ir revisar y conversar sobre ya en físico en palpable todo lo que estamos conversando ahora así que vuelvo a decirlo muchas gracias me siento muy orgulloso de haberlos tenido por acá y que eso no así que ya gente gracias si no mira este es un rincón chiquitito pero estoy al servicio del comic chileno para que nos conozcamos de repente no tenemos ni idea de lo que pasa en el norte acá como residente del sur yo y mis tres amigos que le hemos comido aquí en Temuco no tenemos ni idea de lo que pasa por ejemplo en Arica en Iquique en Antofagasta no sé si se hacen cómicas allá capaz que sí Black Star Comics Black Star Comics tengan de Siena Black Star Comics muy buena dijo que dijo que si no 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 vamos a hacer algo cuando cuando ya tengamos Darken Ultra los seis al aire ya están están publicados vamos a hacer algo con Siena y Darken Siena también un personaje y Joaco también Joaco el machote como era tiene muy buenos personajes Charquiro 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 el mejor personaje Charquiro sí Charquiro gran personaje llevábamos Charquiro yo conocí lo primero de Charquiro que era otro personaje de él tengo que decir Charquiro lo primero que vi de no no fue a Charquiro me encantó el nombre maravilloso Charquiro maravilloso sí con mi hijo inventado mi hijo era súper chico tenía como seis años íbamos al dentista íbamos conversando para que no le diera miedo y dije ya inventa un personaje inventó al hombre tiburón ya y lo dibujó él entonces yo lo pasé como a a mi estilo y después conocí a Charquiro y fue como oh son iguales yo no lo conocía ya chicos otra vez muchas gracias por estar ahí y a todos gracias por comentar cierto a Joao Daniel a al nono a mi amigo Julio cierto gracias por comentar por sus preguntas y nos vemos el próximo sábado en otro quizá otra entrevista o si nos vamos a estar hablando de noticias del cómic en general así que muchas gracias nos vemos en otra oportunidad chau 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 muchas gracias chau chau Gracias.